La NASA nos ha regalado momentos inolvidables, sin embargo, entre el top se encuentra la vez que el astronauta Bruce McCatless II quedó flotando sin atadura alguna en el espacio. El impactante y peligroso momento ocurrió en febrero de 1984. El inolvidable suceso una vez más se viralizó en redes sociales, por ello te contamos lo que sucedió en aquella ocasión. Fue el 7 de febrero de 1984, el astronauta de la NASA Bruce McCatless se aventuró más lejos de los confines y la seguridad de su nave, que cualquier astronauta anterior lo había hecho nunca. Esta primicia especial fue posible gracias a una mochila propulsada por un chorro de nitrógeno, conocido anteriormente en la NASA como MMU, Mining Maneuvering Unit. Después de una serie de maniobras de prueba dentro y por encima del compartimiento de carga útil del transportador Challenger, McCatless realizó un vuelo libre de 45 minutos a una distancia de 105 metros de distancia de la nave espacial. Esta vista orbital imponente muestra a McCatless moviéndose en completa autonomía en el espacio, en contacto con el centro de mando en Houston y recordando a Neil Armstrong cuando llegó a la luna. McCatless dijo, puede haber sido un pequeño paso para Neil, pero es un gran salto para mí. Además de la misión STS-41B, Bruce McCatless participó después en la STS-31, habiendo pasado un tiempo en el espacio de 13 días y 31 minutos. ¡Suscríbete al canal!